Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Ricardo Hernández Salinas, soy director general de Gersalcop Encuesta. Nosotros fundamos esta empresa en el año 2012 con profesionales en estudios demoscópicos y estudios de mercado. Desde el mes de junio hemos venido realizando un seguimiento de la elección para gobernador del estado de Oaxaca y hoy en colaboración con MVM Televisión tenemos los primeros resultados de esta encuesta. Nuestra primera gráfica muestra la tendencia efectiva por partido político para gobernador de Oaxaca, donde el PRI empezó con 33.8% en el mes de junio a 35.3% en el mes de diciembre, el PRD de 24.7 a 25.9, Morena de 18.1 a 14.4, PAN de 10.2 a 9.3. La última gráfica nos muestra la preferencia efectiva por candidato ya del mes de diciembre. Tenemos con 21.4% al senador Eviel Pérez Magaña, con 15.6% al senador Benjamín Robles Montoya, con 15.2% a Samuel Gurrión Matías, con 13.7% a Alejandro Muradino Josa, con 11.4% tenemos a José Antonio Estefan Garfias. Lo que nos quiere decir que la diferencia entre el primer lugar que es Eviel Pérez Magaña y el segundo lugar que es Benjamín Robles Montoya es de 5.8%. En conclusión, siendo las encuestas una fotografía del momento, tenemos que si el día de hoy fueran las elecciones, el candidato ganador sería el senador Eviel Pérez Magaña.